¿Qué hablaste con Beatriz? ¿Te dijo lo de Vicky? Sí, pero yo no estoy de acuerdo de que vuelva aquí. ¿Por qué? Ay, ¿tú sabes por qué? Vicky es una niña muy lista y a veces Joao y yo te llamamos por tu verdadero nombre y podría descubrirlos. Bueno, con tener más cuidado. No, 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 yo no quiero correr el riesgo. ¿Y qué excusa le vas a dar a Beatriz? Pues no sé, ya se va a ocurrir alguna cosa. Ah, siempre usas esa cosa, ¿verdad? No la toques. Ay, pero esto es increíble. Hace mucho tiempo cuando Juanito vivía aquí. Su amigo Paco te regaló uno de esos fetiches y él actuó exactamente igual a ti. Me impidió tocarlo para que no perdiera sus poderes mágicos. La única diferencia es que Juanito apenas cumplió nueve años, no, perdón, once años. Mamá, mamá, no te enojes. ¿Todos tenemos derecho a nuestras inocentes e individuales supersticiones? Esas no son supersticiones inocentes. Eso es magia negra y yo no lo voy a permitir aquí en mi casa. He sufrido mucho, mucho, porque ustedes, ustedes se han alejado de nuestra religión. Pero de eso a que se aferren a creencias de esa clase pagana, no, no, ya esto me parece demasiado. Bueno, mamá, ¿tú sientes que esta medalla te protege? Sí, tócala, 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 eso sí te puede tocar. Mamá, mucha gente cree que la protege la figa. Pero qué sacrilegio, hijo. ¿Cómo puedes comparar esto? Mamá, vivimos en un mundo donde no basta con trabajar fuerte. Tú te aferras a tu religión y, bueno, pues, yo a esto. Y, por favor, no hablemos más del asunto. No, mejor no. Mejor no. Mejor no. Mejor no. Dios mío.